Música Hoy me voy a bailar, hoy me voy a mamar, hoy me voy a bailar y me voy a emborrar Hoy me voy a emborrachar Hoy me voy para la barra y no dejo de tomar ese vinito tinto que me hace temblar Tengo un flash terrible, está nominado, es un repirucho Y se me nota mucho Hoy me voy a bailar, hoy me voy a mamar, hoy me voy a bailar y me voy a emborrar Son todas trillizas y se evitan igual, un vinito más y no las veo más Baila, baila, baila al ritmo del alcohol Deja que te muevas Deja que te muevas Deja que te mueva un poquito el marrón Hoy me voy a bailar, hoy me voy a mamar, hoy me voy a bailar y me voy a emborrar Hoy me voy a bailar, hoy me voy a mamar, hoy me voy a bailar y me voy a emborrachar Hoy me voy a bailar Hoy me voy a mamar Hoy me voy a bailar Y me voy a emborrachar En una de esas me encaro una minita Pero me doy cuenta que no era tan flaquita Los rollos de la gorda tengo que agarrar Pa' no tambalearme De aquí para eso Hoy me voy a bailar Hoy me voy a mamar Hoy me voy a bailar La saca la bombacha La saca la bombacha Y no me acuerdo mas nada La 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 ¡Chau!